¿Qué es el Consejo de Calarca? Cada empleado realiza en esta importante empresa. Vemos cada día un municipio con más iluminación, con agua potable que está llegando casi en más de un 80% al municipio de Calarca. Como calarqueña me siento muy feliz el día de hoy, después de 20 años en los cuales siempre quisimos que el agua y que los servicios públicos retornaran a esta importante empresa. Quiero decirles, es un momento de celebración y ojalá esto nos sirva porque sabemos que Calarca tiene fuentes híricas muy importantes y sabemos que con una adecuada administración vamos a lograr lo que siempre hemos querido. Que estas empresas sean de nuestro municipio, que nos tengan en cuenta para el tema de tarifas y que ustedes desde el Consejo Municipal se sientan bien representados porque sabemos que también vamos a ejercer desde la corporación ese control político para que ustedes se sientan que estas empresas están a favor de todos los calarqueños. Entonces, muchas gracias a todos por estar el día de hoy, por estarnos acompañando en esta celebración y nuevamente manifestar que desde el Consejo Municipal acompañamos todas estas iniciativas que en realidad engalanan y hacen que progrese día a día nuestro municipio. Muchas gracias. Pues primero muy complacido de estar aquí hoy, que se está cumpliendo el rescate de lo público, que es lo que nos mueve a todos los que hacemos parte de este ejercicio, como servidores y que en el departamento del Quindío se ha visto tan golpeado en los últimos años. Hoy de verdad que llamamos la atención sobre esto porque como derecho fundamental declarado por Naciones Unidas, el agua, la condición de los pocos elementos que nosotros todavía hoy contamos aquí de manera abundante en nuestro departamento y que tenemos que proteger de la mejor forma. Hoy que vamos a firmar este pacto, donde nos comprometemos todas las instancias del departamento para tener agua y de hacer un proceso de descontaminación de las aguas, para el cuidado mismo desde las fuentes donde se toma el agua para este bello municipio, nosotros que hemos peleado desde la academia, desde los movimientos sociales, que hemos tenido como estandarte siempre el agua como un derecho fundamental para todos los ciudadanos del departamento, hoy más que nunca nos sentimos complacidos, alegres, felices hoy con Calarcá, de estar acompañando este proceso histórico, que no sólo demuestra un compromiso con lo ambiental, con un bien común que es el servicio público del agua, sino también con la condición social que representa lo público, que a veces se olvida aquí en esta región. Y es que hay que felicitarlo de manera especial por la rebaja en las tarifas para todo el municipio de Calarcá, que eso me parece que es fundamental y es un modelo a seguir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el compromiso desde la Asamblea es a seguir acompañando los procesos que reviertan el mejoras para la vida del departamento. Muchas gracias. Albert Einstein decía, si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo. Calarcá requería un cambio importante en la prestación de los servicios públicos de alumbrado, acueducto, alcantarillado y aseo y no cualquier cambio. Para el servicio de alumbrado público se venían vientos fuertes de privatización. Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo se encontraban secuestrados en la empresa multipropósito por unas pocas personas sin ninguna relación societaria con la empresa, desconociendo la participación del municipio a través de EMCA. Adicionalmente, en ese momento se tenían gerentes de la empresa multipropósito nombrados por un candidato a la alcaldía de Calarcá sin consideración con el municipio, teniendo en cuenta que el accionista privado se había apoderado del dinero para la planta de tratamiento de aguas residuales de Calarcá, solo por su interés particular. Evitando que estos servicios se prestaran de manera eficiente y a toda la población con los estándares de calidad que merecen nuestros calarqueños, acolitando el alza desmesurada de las tarifas e incumpliendo los acuerdos contractuales. Es por esto que con el liderazgo y compromiso del doctor Luis Alberto Balcero Contreras, nuestro alcalde y la tenacidad de los colaboradores de empresas públicas de Calarcá, nos dimos a la tarea de recuperar los servicios públicos para Calarcá y sus calarqueños. Multipropósito, una empresa que llevaba varios años sin junta directiva conformada y que solo contaba con un miembro principal, el tío del gerente encargado, razón por la cual no le permitía a empresas públicas de Calarcá participar de las decisiones, toda vez que el gerente nombrado por el candidato a la alcaldía de ese momento renunció por los problemas jurídicos propios de la Procuraduría que lo investigaba. Es por esto que con el compromiso adquirido con toda la comunidad de Calarcá, nos dimos a la tarea, el señor alcalde, los concejales, el gerente y todos y cada uno de los colaboradores de empresas públicas de Calarcá de recuperar los servicios públicos, tal como lo comprometió Luis Alberto Balcero Contreras en su programa de gobierno y posteriormente materializado en su plan de desarrollo. Tarea que no fue fácil, considerando el interés de las personas que tenían bajo su poder y mando los servicios públicos de los calarqueños, gracias al trabajo en equipo logramos que la Fiscalía Séptima Especializada y el equipo del CTI, a quienes quiero hacer un reconocimiento por su decidido apoyo en este proceso de recuperación de los servicios, servicios y a la Sociedad de Activos Especiales, entidades que entendieron que los servicios públicos son de Calarcá. Ya con el apoyo de estas entidades y con la decisión de quienes quieren lograr los objetivos, recuperamos los servicios públicos. Sí, recuperamos los servicios públicos de las personas que los tenían. Un año continuo de lucha fuerte y sin descanso, no sólo del alcalde, de los colaboradores de empresas públicas de Calarcá, sino también de un grupo de personas que con valor civil se dieron la tarea de apoyarnos, este grupo llamado Veedores de los Servicios Públicos. Eduardo Soler, James Camargo, Ever Aguirre y el doctor Albeiro Castillo, entre otros, igualmente un reconocimiento para ellos. Somos todo un equipo unidos por responderle y cumplirle a Calarcá. Guiados por la frase del célebre de Henry Ford, reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es un progreso, trabajar juntos es el éxito. Así lo logramos con todos ellos y la comunidad calarqueña que nos dio su confianza, aunque para unos pocos no sea una recuperación o no lo quieren ver de esta manera. No puedo seguir adelante sin antes mencionar que con el compromiso de evitar perjuicios y futuros riesgos a ENCA y al municipio de Calarcá, después de un exhaustivo análisis, llegamos a la conclusión que lo más responsable y conveniente para Calarcá era permitir terminar por plazo el contrato de operación suscrito con la empresa multipropósito, manteniendo sus tarifas, eliminando el riesgo de un posible desequilibrio contractual que a futuro reclamará el socio privado, lo cual sería nocivo para nuestro municipio y por ende para su empresa, empresas públicas de Calarcá. Es por esto que actualmente y hasta el mes de noviembre de 2022, los calarqueños seguirán recibiendo las facturas con las tarifas aprobadas en el año 2016 por la Junta Directiva de Multipropósito, año en el cual se tomó la decisión errónea de incrementar las tarifas con el beneplácito de la administración de ese momento. Calarqueños, a partir del mes de diciembre de 2022 se verán reflejadas en la facturación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado a seo, las nuevas tarifas de empresas públicas de Calarcá. En el mes de agosto de 2021 logramos iniciar con paso firme el camino a la retoma de los servicios públicos, constituyendo entre el secuestre nombrado por el juez, a petición de la Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales y Empresas Públicas de Calarcá, una Junta Directiva de la Empresa Multipropósito que nos garantizó el flujo de información de multipropósito a empresas públicas y permitió a ENCA participar en la toma de decisiones para reiniciar la operación de los servicios públicos. Mientras esto sucedía, nos dimos a la tarea de fortalecer y garantizar la viabilidad técnica, operativa y financiera de corto, mediano y largo plazo para poder así recibir, así como está sucediendo hoy, los servicios públicos recuperados y mejorar los servicios que ya estábamos prestando. Un mejoramiento continuo de la Galería de los Calarqueños y un avance a pasos agigantados en el mejoramiento del alumbrado público, iluminando a Calarca, la ciudad de todos, ya con un 65% renovado y el restante en los próximos dos meses, porque queremos que Calarca sea la ciudad más iluminada del eje cafetero. No puedo continuar sin dar un gran reconocimiento a mi equipo de trabajo. Sin ellos no hubiéramos llegado hasta donde estamos. A partir del mes de julio de 2022, con el mejoramiento del área del servicio a nuestros usuarios, iniciamos el plan retoma, el cual concluye hoy a las 12 de la noche. Consecuente que en nuestro pensamiento incorporamos a la empresa a la gran mayoría de los trabajadores de multipropósito, conscientes que los que defraudaron a Calarca fueron algunos directivos y socios de la empresa y no estos colaboradores que tienen el conocimiento y la experiencia de la operación. No hubo masacre laboral como algunos detractores querían. Nosotros, por instrucción del presidente de la Junta Directiva de ENCA, priorizamos a todas estas familias calarqueñas para construir la nueva familia de empresas públicas de Calarca. Señor alcalde, para lograr los cambios solo se necesita la decisión y firmeza de una persona que así lo quiera. Y usted lo hizo con compromiso y valor civil. Tomó la decisión y nos apoyó para cumplir a los calarqueños. Gracias alcalde por permitirnos hacer parte de esta nueva historia para Calarca. Adelante Calarca Sustentable. Viene un futuro prometedor para todos. Calarca, la ciudad más iluminada del eje cafetero. Calarca, una ciudad muy limpia y armoniosa. Basura cero. Calarca con el agua potable de mejor calidad, cobertura y sustentabilidad en la nación. Y Calarca con todas sus fuentes hídricas recuperadas ambientalmente y una cuenca biodiversa. Porque Calarca biodiversa es de nosotros y del mundo. Calarca para todos. El libro de la historia de Multipropósito se cierra hoy. Esta noche, a partir de las 12, empezamos a escribir una nueva historia. La historia de Empresas Públicas de Calarca. La empresa de todos los calarqueños. Es por esto que con la satisfacción personal del deber cumplido, con la alegría en los rostros del equipo de trabajo de Empresas Públicas de Calarca y la confianza depositada en nosotros por usted, señor alcalde, podemos decir con orgullo, cumplimos. El día de hoy, gracias a un trabajo fuerte de todos y cada uno de los ciudadanos, exaltar el trabajo del Comité Promotor de la Recuperación de los Servicios Públicos. Y quiero, qué pena hacer aquí un paréntesis, pero me encontré aquí con un amigo que hace 23 años fue testigo de cómo sembré árboles siendo funcionario de la CRQ cuando inicié mis labores en el sector de Pensil y Vista Hermosa, Eber Aguirre. Aquí lo acabé de saludar, protegiendo desde hace 23 años el agüita de los calarqueños. Entonces me alegró mucho encontrarlo aquí, más como de los integrantes de promotores de la recuperación de los servicios públicos. Entonces primero felicitar a todos y cada uno de los calarqueños, a nuestro señor alcalde del municipio de Calarca, que lo más importante en esta vida es la voluntad y la actitud frente a las cosas. Y el señor alcalde hizo el propósito de lograr un sueño de los calarqueños. Hoy, la relación después de 20 años entre CRQ y lo que es el municipio de Calarca en cuanto a saneamiento básico, se parte en dos. Después de pasar de una relación con una empresa prestadora de servicios que tenía unos intereses muy diferentes a los intereses que tienen los calarqueños, pues el día de hoy ya hay un punto de quiebre. Vemos como ya una administración municipal comprometida con la protección y cuidado del patrimonio ambiental de los calarqueños y de los quindianos. Ver como empresas municipales, empresas públicas de Calarca ya se acercó a la SERECUILES y nos preguntó cómo es el modelo de pago por servicios ambientales para empezar a pagarle a los campesinos de la cuenca alta que nos garantizan el agüita para los calarqueños. Ver como el señor alcalde ya se acerca y me dice, señor director de la SERECU, cómo vamos a trabajar en el mejoramiento de la calidad del aire en el municipio de Calarca. Ver como ya el gerente de empresas municipales de Calarca me acerca y me dice, con multipropósito, cómo vamos a revisar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para descontaminar las fuentes hídricas de los calarqueños. Entonces lo que se avizora son buenas noticias, lo que se avizora son proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de los calarqueños. No olvidemos que Calarca es el segundo municipio más importante del departamento del Quindío y debido a un manejo diferente al que quisiéramos todos, que es primero pensar en el bien común y segundo pensar en los todos y cada uno de los calarqueños. En el medio ambiente, la SERECU no ha podido invertir un solo peso en descontaminación de las fuentes hídricas. Pero el día de hoy quiero hacerle la invitación a nuestro señor alcalde, a nuestro gerente de empresas municipales de Calarca, que revisemos el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y que los calarqueños ya empiecen a ver en el 2023 cómo el pescador puede empezar a verse descontaminadas con colectores, intersectores, llegar a las plantas de tratamiento de agas residuales. Entonces, el día de hoy, felicitar más que nadie a todos y cada uno de los calarqueños. Después de 20 años, hoy es un punto de quiebre, de manera positiva, de la relación entre el municipio de Calarca en cuanto a la prestación de servicios, lo que es saneamiento básico como tal, y la autoridad ambiental regional. Muchas felicitaciones. Hoy estamos felices. Estamos de fiesta. Esta es la caravana de la alegría, hoy en el municipio de Calarcá. Ese anhelo de todos los calarqueños que hoy se hace realidad. Yo quiero, inicialmente, que me acompañen con un aplauso inmenso, grande, a nuestro Señor Jesucristo, que es el mentor, que es esa persona, ese ser, esa parte espiritual tan importante, tan fundamental, que nos ilumina a cada día, nos orienta, nos guía y nos da ese discernimiento y conocimiento para tomar las mejores decisiones en pro del pueblo calarqueño. Esto de hoy es obra de nuestro Señor Jesucristo, para quien pide un fuerte, pero muy fuerte, aplauso. Yo quiero contarles a todos ustedes de que, a diario, cuando llego a mi casa, le doy gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y en el momento de levantarme, le doy gracias a Dios, porque ese día me permita actuar de la mejor manera posible y me dé algo importante, discernimiento y conocimiento, que es lo que siempre le pido a nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra encantadora, el municipio de Calarcá, donde todos nosotros respiramos de sus fuentes hídricas y de sus bosques, ese aire puro. Es un territorio que, por los valores de su gente, por valores que nos inculcaron nuestros padres, de nuestros abuelos, acá, en el municipio de Calarcá, hay algo importante, y es que se respeta la palabra. Y por eso, honrando esa enseñanza de nuestros ancestros, es que hoy, la Calarcá para todos, le cumple al municipio de Calarcá la palabra que honramos en el momento en que era candidato a la alcaldía de Calarcá. Hace 20 años, se llevaron esa parte de ENCA, la operación del acueducto, el aseo y el alcantarillado. Y así sobrevivió por largos años, ante la mirada desconsolada de todos los calarqueños. Pero había que hacer algo, teníamos que hacerlo, teníamos que actuar. Y por eso, inicialmente, tomé la determinación de ser candidato a la alcaldía. Y gracias a esa confianza del pueblo calarqueño, logré ese objetivo de ser alcalde. Y una vez posesionado como alcalde, empezamos esa tarea titánica de recuperar esa operación nuevamente para los calarqueños. Y quiero decirlo acá, hoy hubo un evento importantísimo. Y fue por esos seres, por esas personas que hoy están pensionadas, que decidimos trabajar muy fuerte. Porque fueron ellos, con su esfuerzo, con su dedicación, con su trabajo, con su sentido de pertenencia, que construyeron algo para el municipio de Calarcá, las empresas públicas de Calarcá, llamadas ENCA. Y a ellos les pido un fuerte aplauso, porque para ellos es este premio que les estamos entregando hoy al pueblo calarqueño. Esa misión y compromiso con mi pueblo, las he cumplido. Con la ayuda de mi equipo de trabajo, con la ayuda de Calarcá para todos, con el compromiso de ese comité que permitió que Luis Alberto Balcero se inscribiera como candidato a la alcaldía por firmas. A Carmelita Rincón, a César, al doctor César Rincón también, un aplauso inmenso para ellos, porque fueron ese baluarte importante para nosotros trabajar en torno a este proceso. A Fernando Arenas también, que ahí estuvo, impulsándonos en todo este proceso. Y era algo que parecía inalcanzable. Era algo que para muchos decían, eso no se puede. Y para otros escépticos y opositores a Luis Alberto Balcero, a esta administración, es que Luis Alberto Balcero y su gerente, Curvas Quipatiño, tienen un negocio propio, y lo que pretenden es simplemente cambiarle de multipropósito a otro nombre, porque lo que ellos pretenden es seguir manejando ese negocio privado por 20 años. Es que Luis Alberto Balcero y Curvas Quipatiño, se quieren quedar con las empresas públicas de Calarcá, y no les creemos a ellos. Pues yo aquí traigo unas palabras de alguien que fue precandidato a la presidencia de la República. ¡Pues mamola! Porque les demostramos al pueblo calarqueño que nosotros cumplimos la palabra y honramos la palabra. Y prometimos recuperarlo para Calarcá, y hoy es una realidad. Hemos cumplido con ello. Una empresa multipropósito que en los últimos años no tenía gerente en propiedad, no tenía junta directiva, no le rendía cuentas absolutamente a nadie. Y ahí empezó ese trabajo titánico. Muchos hoy decían, no, es que simplemente el contrato se acabó y como se acabó, pues lo retomó. ¿Cuál es el trabajo de la alcaldía de Calarcá? ¿Cuál es el trabajo del gerente? ¿Cuál es el trabajo del alcalde? Pues están equivocados. El trabajo fue muy grande. Y el gerente Curvas Quipatiño ya lo mencionó. Desde un tiempo atrás empezamos a trabajar muy fuerte. Con un equipo importante de colaboradores, que nos permitió ir orientando cada paso que dábamos. Y yo lo refería hoy en las emisoras. Y quiero contárselo a todos ustedes. Hubo momentos en los cuales lo que íbamos a hacer solamente lo conocía mi gran amigo Cur y Luis Alberto Balcero. Nadie más, ni siquiera mi esposa conocía lo que nosotros íbamos a hacer. Porque sabíamos de que si esa información salía, corríamos el riesgo de que los opositores y quienes no quieren el futuro del municipio de Calarcá, se opusieran y miraran de qué manera le colocábamos un contrapié a ese proceso que queríamos llevar. Siempre con la bendición de Dios, que era el que nos guiaba, el que nos orientaba, el que nos decía por dónde teníamos que caminar, empezamos a hacer ese trabajo importante. Y aquí viene algo fundamental. Y es que dimos un paso gigantesco. Hoy logramos ese objetivo. Recuperar nuevamente para el municipio de Calarcá la operación de acueducto, aseo y alcantarillado. Pero de aquí en adelante viene un tema mucho más fuerte. Y es consolidar la prestación del servicio de una manera eficiente, eficaz, con muy buena calidad en la prestación de todos estos servicios. Y ahí está el compromiso de nosotros. Y ahí vamos a seguir trabajando. Fuerte, con dedicación. Con este hermoso equipo de trabajo que ustedes lo pueden ver acá. De empresas públicas de Calarcá, comprometidos con toda la población calarqueña. Con todo mi equipo de trabajo desde la administración municipal. Y con algo muy importante. Con un equipo que llevo en el corazón que se llama CPT. Y que saca la cara siempre por el municipio de Calarcá. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado muy respetuoso a todos los precandidatos y candidatos a la alcaldía de Calarcá para las próximas elecciones que tienen un compromiso serio con la ciudad. Y es que en su programa de gobierno tienen que quedar plasmados de que no van a negociar las empresas públicas de Calarcá, las empresas del pueblo calarqueño. Quiero darle a conocer algunos aspectos importantes de lo que hemos venido realizando en favor de empresas públicas de Calarcá. Primero, y aquí con esto le vamos a callar la boca a más de... ...hemos adelantado un proceso importante donde le decimos a todos los calarqueños. Hemos adquirido un vehículo compactador para el servicio de aseo por un valor de 760 millones de precios para mejorar la prestación del servicio de manera oportuna a todos los calarqueños. Y tercero, dentro de junta directiva, con toda la junta directiva, le solicitamos de manera respetuosa a nuestro gerente Curvasqui Patiño hacer los estudios tarifarios precisamente para buscar la rebaja en el cobro de los servicios públicos al pueblo calarqueño. No hay razón que en el año 2016 hayan cambiado ese modelo tarifario lo que disparó ostensiblemente el costo de los servicios en el municipio de Calarcá. Pues ya ahora que es nuestra eso va a cambiar y vamos a hacer ese estudio en favor de todos los calarqueños. Pueblo calarqueño, gracias por creer en esa propuesta, gracias por creer en Calarcá para todos, gracias por creer en el gerente Curvasqui Patiño. Como lo juré y como lo prometí, aquí está nuevamente la operación de acueducto, aseo y alcantarillado para todos los calarqueños a través de la empresa nuestra, Empresas Públicas de Calarcá. Dios me lo bendiga a todos.